Amigos estamos en Marruecos Estoy usando una serpiente de sombrero Esta es la moda en Africa, chequen Hola amigos, hoy nos espera una gran, gran majestuosa aventura De verdad estoy muy, muy, demasiado emocionado Hoy nos vamos a Marruecos Si llevan tiempo siguiendo el canal Deben de saber que esta es una aventura muy, muy especial para mi Hace unos meses les platique que mi próximo gran destino Una de mis anhelaciones Era visitar un desierto Posiblemente poder montar un camello Tomarlo, existir sobre su joroba Soy un camello Y al parecer hoy, al fin, ese gran sueño se hará realidad Y todo se está dando de una manera muy natural Verán Yo tenía que venir a Madrid, España Por cuestiones de trabajo Y resultó que un gran amigo que conozco desde hace prácticamente décadas Está en Europa Así que pedí mi vuelo con algunos días adicionales Para poder aventurarnos Nos pusimos a investigar Y resulta que ir a Marruecos desde aquí Desde Madrid Es sumamente sencillo Solamente tienes que cruzar el mar de Alborán Es un vuelo como de una hora y media Salen bastante seguido Son bastante económicos No nos complicamos No la pensamos Y dijimos Vámonos de aventura a Marruecos Esta va a ser mi primera vez Por tierras africanas Jamás he tenido la fortuna de pisar el continente africano Así que todas estas cosas Hacen que en verdad Esté súper súper emocionado Así que vamos amigos míos La tierra del camello nos espera Acompáñenme Ya estamos en el avión Los presento a Rayón El acompañante oficial de esta travesía Nos espera más o menos una hora y media de vuelo Tal vez un poquito menos De verdad esto va a estar muy muy corto A cruzar el mar de Alborán Primeros pasos en Marruecos En bello África Vaya que hace demasiado demasiado calor Kamal aquí Kamal es nuestro guía por ahora Me gusta el nombre Kamal Suena como carnal Qué tranza carnal Y chequense esto Las primeras impresiones que tenemos Son muy buenas Por el simple hecho de que recién llegamos Y nos regalaron internet De hecho chequense esto En Madrid Conocí a una persona de Marruecos Y me dijo cuando necesites internet Dales esto en el aeropuerto Como que me lo escribió en árabe Que significa Tenme un chip por favor Yo no sabía si confiar en esa persona No sé si esto es como Turista inocente con dinero Asaltarlo por favor No sé realmente qué significa Tenía algo de miedo Pero ni siquiera tuve la necesidad De utilizar este papel Que aquella persona amable me dio Pues justo llegas y te dicen Eh toma Con esto tú tienes Un gigabyte de internet gratis Y una hora de llamadas Sin ningún problema No sé realmente cuál sea el negocio Ahí ya les contaremos en un rato Si si sirve Si si es gratis O si fuimos víctimas De una estafa muy elaborada Otra cosa que está bien cool Ya tenemos dinero marroquí Se llaman dirhams Por cierto No sé si lo notaron Después del incidente en Venezuela La épica cartera de gorila Está de vuelta O si Más golpeada que nunca Los suscriptores de hace ya un tiempo Sabrán de lo que estoy hablando La última vez que la vimos Fue en Japón Estuvo perdiendo tarjetas de crédito Pero después del incidente Decidí darle otra oportunidad Porque vaya Al gorila quien lo va a querer robar De tan solo verlo es como Wow asusta Es como Es un asalto Le enseñas al gorila Y es como No no perdón buen hombre Prosiga con su camino Disculpe usted Entonces miren Estos de aquí son los dirhams Es la moneda que se utiliza en Marruecos Un euro te da más o menos 10.50 dirhams Resumámoslo en 10 dirhams por euro Yo cambié 150 euros Me dieron 1550 dirhams Vean este es el de 200 Este es el de 50 Esta de aquí es una moneda de 5 dirhams Muy similar a la de 2 euros Muy similar a la de 5 pesos mexicanos Ahora por mucho que sepamos No sabemos cuánto cambiamos de euros a dirhams No sabemos realmente cuánto vale nuestro dinero No tenemos idea de qué tan caras son las cosas De qué tan caro es comer De qué tan caro es beber Comprar chucherías Supongo que todo eso lo iremos averiguando Por ahora Muy buenas impresiones Marrakech Marruecos Es una ciudad en la cual el internet es gratis Los billetes son épicos Y la gente Que solamente conocemos al carnal aquí por ahora Pero la gente es muy amable Estas son las calles de Marruecos Un país al norte de África Que de hecho es el que más recibe turismo en todo el continente Pues a pesar de lo que muchos podrían creer Es un país que prefiere alejarse de conflictos bélicos Es dentro de lo que cabe bastante seguro Nos encontramos en Marrakech Una ciudad de alrededor de un millón y medio de habitantes De los cuales una inmensa mayoría son musulmanes El idioma predominante es el árabe Y la ciudad se divide en dos partes principales La parte nueva y la parte vieja Que son divididas por un mundo La parte vieja que es la que hoy estaremos explorando Se conforma de decenas Tal vez centenas de callejones enredados Que bien podrían ser un muy complicado laberinto Vamos amigos míos Vamos a darle Oficialmente nuestros primeros pasos por África Se escucha mucho más exótico decir África que Marruecos Por doquier hay comercios Gente gritando, gente ruidosa en todos lados Ustedes siempre me comentan que cuando grabo hablo muy fuerte Al parecer aquí esto no va a ser un problema También algo que se nota muchísimo es ver a las mujeres completamente tapadas Recordemos que estamos en un territorio en su mayoría musulman Las mujeres por creencia religiosa tienen que estar tapadas Tienen que estar cubiertas Nos metimos a explorar unos callejoncitos Como que vimos en el mapa ahí cerca de nuestro hotel Está todo lleno así de callejones Entonces básicamente estamos caminando dando la vuelta A ver que vemos de interesante Miren esto que locura Vas caminando y de la nada te ponen una serpiente en el cuello Y te dicen tomate una foto Estas de aquí son cobras Wow que miedo dan No muerde No muerde Wow miren esto Soy como Britney Spears amigos No saben el miedo que tengo amigos Está durísimo Estoy usando una serpiente de sombrero Wow Esta es la moda en África Chequen Ahí está Ya Vámonos Rayón Ay Rayón que miedo Te das cuenta que nos acaban de robar usando la fuerza de la serpiente Si nos estafaron Wow Básicamente vas caminando y te echan la serpiente encima sabes Te echan la que no muerde Y después de eso sacan a la cobra Que la cobra si muerde Según nos explicaron no tiene veneno Pero si muerde o sea si Al señor le mordió Al señor le mordió Al señor le mordió Entonces ya te dicen así de Ok Pagan Doscientos Doscientos dirhams Le das sus doscientos dirhams Y de ahí te dicen Otros doscientos Y te echan a la cobra así bien cerca de ti Y tú así de no Y te dicen como no Ahí está la cobra Estuvo difícil Si Básicamente perdimos Cuatrocientos dirhams Cuarenta euros Con unos domadores de serpientes Otra cosa que hemos notado en estos escasos metros que llevamos caminando aquí Es que guau Que fácil es que te ofrezcan drogas en esta parte del mundo eh Ya nos ofrecieron como cinco veces De verdad que están rarísimos estos callejonos eh Si Se siente una vibra rara no no sé Nada amistosa Eh está extraño wey Si no nada amistosa Si habla Si habla Promueve Oh vaya llevamos muy poco tiempo aquí para todo lo que ha pasado rayon Todo está pasando demasiado rápido Es una locura este lugar Y es que miren de verdad son callejones tras callejones O sea ahorita ya estamos adentro de un laberinto Es un completo laberinto La arquitectura está de película no? Miren esa ruina wow Miren cuantas playeras de futbol piratas También se ven muchos puestos de alfombras Miren Alfombras Que tal este pasillito con sombrero Zapatos como de aladín Mira eso Que psicodélico ese letrero Es que de verdad no sé si la gente es buena onda o si nos quieren estafar Y wow Por fin llegamos a un lugar que no son callejones No sabes el alivio que siento de ya por fin estar en un lugar amplio Estuvimos no es broma como una hora atorados en los callejones Si Si Tal vez un poquito más Tal vez Piénsalo rayon ya vimos a unas cobras de cerca Ya fuimos estafados Ya nos perdimos Ya nos volvimos a encontrar Si En tan poco tiempo Tremenda manera de empezar nuestra primera vez por África Pues vaya que Marruecos nos esta recibiendo con demasiada adrenalina Demasiados choques culturales Demasiado aprendizaje Estuvimos platicando con varias personas en el transcurso del día Y wow De verdad cosas que te hacen darte cuenta de donde estas parado Hay cosas que de este lado del mundo son sumamente diferentes Concluiremos este video con algunos datos interesantes sobre Marruecos Aquí es de muy muy mala educación saludar a alguien con tu mano izquierda Tiene que ser siempre de ley con la mano derecha Pues la mano izquierda es considerada una mano impura Esto es porque únicamente con la mano izquierda se limpian después de ir al baño Y realizan la limpieza de sus partes intimas La derecha se utiliza para todo lo demás Para comer, para saludar Realmente no se que haria un zurdo en este lado del mundo Y ya que estamos hablando sobre saludar a otra persona Si tu saludas a otro hombre puedes saludarlo con la mano, puedes abrazarlo Puedes inclusive darle de besos en la mejilla Pero a una mujer No, no, no A una mujer de lejitos A menos que sea una persona muy muy cercana a ti No le puedes dar un beso en la mejilla Eso es considerado una completa falta de respeto De hecho es mal visto en general que la gente te vea dándole un beso a una mujer Puedes estar con tu pareja por la calle, juntos, tal vez agarrados de la mano Pero darle un beso a tu pareja en público o alguna otra muestra de afecto Esta sumamente mal visto Inclusive si eres un turista Así que si están pensando venir a Marruecos con sus parejas Simplemente no se estén besuqueando en público Y último dato interesante que les quiero decir Que de hecho es muy muy severamente complejo Llegamos a Marruecos para enterarnos que actualmente están en el mes del ayuno El mes del ayuno o bien Ramadán Es un mes en el cual desde que sale el sol hasta que se oculta Los musulmanes no pueden comer ni beber nada en lo absoluto De hecho nos aconsejaron que nosotros como turistas si queremos comer o beber algo durante el horario del ayuno Lo hagamos en privado, que nadie nos vea Pues esto puede ser considerado de muy mala educación Recibe el nombre de Ramadán porque esta palabra significa quemar Entonces en este periodo tienen la oportunidad de quemar sus pecados, desaparecerlos, convertirlos en cenizas Ya les iré platicando más sobre Ramadán en los próximos videos La verdad es que todavía no lo comprendo a la perfección Pero seguiré investigando Seguiré conviviendo Continuaré empapándome de conocimiento Wow de verdad que hacer este tipo de viajes te hace tener demasiados choques culturales Y creo yo que eso es lo más bonito de salir a conocer lugares completamente ajenos Completamente diferentes a donde vives Pues bueno amigos míos con esto concluiremos este video Vaya que estoy súper emocionado de comenzar un día más en este país Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo Que vaya creo yo que estará sumamente interesante Adiós pimpollo marroquín